Y ya pensé dos veces antes que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas delante Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y que el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo, yo ya no, por todas partes Y ya me quedé en mi caravana con palas plebadas y palas privadas Y me quedé en mi caravana con palas plebadas y palas privadas Y me quedé en mi caravana para no pensarte, resuélvete para ahí En medio de tus brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tu mentira Ah, 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 ah Música Gracias por ver el video.